Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Si escucháis ruidos, es mi vecina con el rumba que no para. Debe ser una maravilla, porque lo tiene conectado 24-7 y está el cacharro ahí dando vueltas hasta por la noche y todo, increíble. A ver, he querido hacer este vídeo hoy porque siento la necesidad de explicar muchas cosas. Necesito soltarlo todo, necesito vomitarlo todo. Intenté contaroslo el viernes en el directo, por eso hice el directo en el canal principal, cuando normalmente yo lo hago en el canal secundario. Pero claro, no estabais todos y también tenía una conexión, no sé por qué. Yo estaba conectada por cable al internet, pero no sé por qué, se me ponía todo el rato el wifi. Mira, una cosa rarísima tú y al final tuve una conexión pésima que al final de todo lo que dije pude rescatar muy poco. Así que digo, bueno, mira, voy a ponerme aquí delante de la cámara y lo voy a explicar tal cual como me salga. Lleváis tiempo preguntándome tanto en los comentarios de los vídeos como por privado en mensajes en Instagram que qué me pasa, que me notáis que no estoy bien, que se me notan los ojos tristes, que se me notan los ojos llorosos, que si la cara tal. Yo reconozco que soy una persona que no puedo disimular. Cuando estoy feliz y contenta se me nota y cuando estoy triste pues supongo que se me nota también. Pero yo no pensaba que tanto y por lo visto pues sí que se me nota. Sí que lo venís notando todo este tiempo. Y antes de que penséis, porque sé que hay personas con las que hablo por privado y tal que a lo mejor han pensado que yo estaba más seca con ellas porque a lo mejor me pasa algo con estas personas. Antes de que alguien pueda sacar conjeturas que no son, antes de que cualquier persona se piense que yo tengo algún problema en concreto con ella, antes de que, pues bueno, de que alguien piense que van por otros lados, por otros tiros las cosas, pues quiero dejar claro que yo, que no me pasa nada con nadie ni con ninguna de vosotras, ni me pasa nada, o sea, físicamente estoy bien, no estoy todo lo bien que me gustaría, pero físicamente estoy bien. También mi familia a nivel de salud, ¿vale? Está bien, con lo cual no puedo pedir nada más en la vida, o sea, yo estoy bien, estoy feliz, tengo una vida feliz, todo va bien con Quique, todo va bien con mis hijos, o sea, de verdad que estoy muy bien. Yo tengo una vida ahora mismo en la cual soy muy feliz. ¿Qué sucede? Que he petado, he petado por otras cosas, he petado psicológicamente y no estoy bien. ¿Por qué? Pues por problemas que puede tener cualquier persona. No veas con el rumba, yo no sé si se escuchará en el vídeo de Lita Marinera, ¿eh? Ay, como nos quejemos luego, ¿eh? De que hago directos tarde. Bueno, vosotros sabéis que yo soy una persona súper alegre, que estoy además también un poquito zumbada de la cabeza y entonces pues ya habréis notado que ya, por ejemplo, secciones como, por ejemplo, la hora del café, no es que haya dejado de hacerlas, no es que vaya a dejar de hacerlas. La hora del café va a continuar en cuanto yo esté bien, en cuanto pueda ponerme delante de la cámara y hacer una hora del café como Dios manda, porque la hora del café siempre ha sido un cachondeo. Ha sido un cachondeo, yo me ponía encima de la mesa, me ponía a hacer twerking, me subía encima de la silla. O sea, la hora del café a mí me ha servido muchísimo para soltar adrenalina y a vosotros también os encanta, ¿no? Igual que la sección del parruseando, que sí que la he seguido haciendo, ¿no? Pero considero que para hacer la hora del café tienes que estar un poquito más alegre, te tiene que salir, ¿sabéis? No puedo sentarme delante de la cámara para hacer eso, lo cual no significa que cuando yo hago un directo o a lo mejor otros vídeos, pues me río y me parto el culo y me descojono porque soy así, porque es mi condición, ¿no? El problema que yo tengo, aparte de mis problemas familiares, son problemas que yo no puedo, que no tienen solución. Son problemas que no están en mi mano solucionar, o sea, si esto tuviese solución, pues yo no estaría así. Hay cosas que van a peor, hay cosas que te destrozan el alma, hay cosas que te tienen el corazón en un puño. Y cuando ya llevan muchos años, pues aguantando esta situación, llega un momento que cuando esto se suma a otras cosas, pues llega un momento en el que te derrumban y tienes un bajón del cual yo, pues me voy a levantar, pues como he hecho siempre, o sea, quiero decir que esto no es, que esto no lo estoy explicando en plan, me voy a retirar de redes, o Dios mío, tal, no, no, no. Simplemente es que me lo estáis notando, es que me lo estáis notando y es una tontería el estar delante de la cámara cada día tratando de hacer, de mostrar una cara mejor cuando realmente, pues no la tengo, ¿no? Yo creo que es más honesto deciros a vosotros, pues mira, no estoy bien. Cuando yo esté en condiciones, que lo mismo es mañana, ¿sabéis? Madre del amor hermoso, hija, oye, de verdad, ¿cuánto tarda en hacer el recorrido de esta casa? En fin, que eso, que a lo mejor es mañana, a lo mejor es pasado, a lo mejor es... O sea, creo sinceramente que no es una situación, o sea, esto que yo estoy viviendo no es una situación que vaya a mejorar. O sea, esto ya va a ser así para siempre. Entonces, la que tengo que mejorar soy yo, o sea, la que tengo que hacerme a la idea de cuál es la situación y de que esto va a ser así siempre y de que es lo que toca y es lo que ha tocado y hay que afrontarlo y superarlo. Pues entonces, cuando yo tenga esto claro y sea capaz de asumirlo, pues ya está, ya estaría. Creo que a todo esto de... a todos los problemas familiares que cualquiera pueda tener, se suma el hecho de no tener una tarea fácil aquí en YouTube. Vosotros sabéis que yo empecé hace muchos años en YouTube y que cuando empecé a descubrir este tipo de canales familiares fue cuando empecé a hacer vídeos tipo denuncia, crítica social hacia el mundo de las redes sociales. Cualquiera que piense que es una buena idea abrirse un canal metiéndose en el berenjenal y en el jardín de la sobreexposición de menores, criticando actitudes de gente que tiene mucho poder y mucha mano, quedando mal ante una parte de la sociedad, porque cuando tú haces vídeos en YouTube, tú tratas o la mayoría de la gente trata de no meterse en charcas. O sea, es decir, como de hacer un contenido muy genérico, muy tal, que le pueda gustar a gente de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, que le gusten los niños, que no le gusten los niños, que tal. Eso sería hacer un contenido inteligente a la hora de tú querer lucrarte. Pero os aseguro que no es la forma más popular el querer ganar dinero en YouTube poniéndote a gente en contra, porque hay muchísima gente, mucha, 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 que defiende los canales familiares y que les encanta el contenido con niños. Y toda esa gente es la gente que yo tengo en contra. Denunciar este tipo de cosas lo único que te puede llevar es que un grupo de personas se unan en contra de ti y traten de hundirte y traten de tirarte tu canal o hacerte cosas hasta incluso mucho peores. Entonces realmente no sé si sale muy a cuenta por dinero, por satisfacción propia sí, pero por dinero no te sale muy a cuenta, ya te lo digo. El hecho de exponerte de esta manera, exponer tus ideas de esta manera en redes y denunciar la sobreexposición infantil, lo único que te puede llevar es a que se junten en contra de ti y traten de tumbarte por todos los medios, que ha sido lo que me ha pasado en más de una ocasión. Yo sabía que esto no iba a ser fácil, vamos a ver, yo lo sabía que esto no iba a ser fácil, pero tampoco pensé que iba a ir a peor. Y sí, cada vez va a peor. Cada vez hay más retos en TikTok, cada vez hay más niñas sexualizadas, cada vez hay más bromas por parte de estos padres a sus hijos, cada vez hay más exposición, cada vez más, cada vez más, cada vez más y cada vez hay menos vergüenza. Es inevitable que haya una época en la que te vengas un poco abajo y pienses es que esto no cambia, es que esto no mejora, es que tú, además, tus fuerzas como que desfallecen porque llega un momento en el que ya no sabes de qué forma decirlo, cómo hacer las cosas y qué hacer. En mi caso, ha sido decepción tras decepción, he dado voz a personas que supuestamente son psicólogas y son expertas en redes, les he dado voz en Instagram para luego darme cuenta de que esas mismas personas van a un supermercado, fotografían a un niño que está en un carrito, me da igual si se le ve la cara o no, has tenido el santo papo de fotografiar a una persona anónima a un menor de edad anónimo, además, bajo el descuido de sus padres, sin el consentimiento de sus padres, tú, que se supone que eres psicóloga y experta en redes, subiendo esa fotografía de ese menor a redes para crear debate alrededor de ello y encima diciendo que es que no has hecho nada malo porque esto es legal, me da igual si es legal o no. ¿Es ético para ti? ¿Te parece bien hacerlo? ¿Te gustaría que te grabasen a ti en un bar o en una cafetería tomando algo y luego subiesen tu fotografía, aunque fuera pixelada, a las redes sociales y creasen un debate sobre si tienes las tetas demasiado grandes o demasiado pequeñas, por ejemplo, personas con las que yo haya podido decir, ostras, hay más gente hablando de esto, no sé qué, tal, pues de repente luego ha sido una decepción y a lo mejor yo he recomendado a mis seguidores en Instagram, por ejemplo, que sigan a esas personas y ahora resulta que hacen esto, ¿sabéis? Y como este caso me han pasado 100.000, encontrarme, por ejemplo, gente, bueno, lo de los trabajos de universidad ya es que eso ya da para escribir un libro entero, la cantidad de gente que escribe trabajos de universidad basados en tu trabajo que te piden ayuda, que tal y que cual, luego ni siquiera te mencionan porque claro, eres una simple youtuber, no te van a mencionar y luego otras personas que directamente te piden una entrevista o sea que pierdo mi tiempo, ¿no? en ayudarte a ti para un trabajo tuyo y me dejas esperando y un mes y dos meses y tres meses y cuatro meses y cinco meses y cuando a ti te sale del potorro te vuelves a poner en contacto conmigo me pides esa entrevista que ya deberíamos haber hecho hace tiempo y me exiges que sea ya, o sea, no, no, pero es que tengo que hacerlo ya, ¿eh? en medianoche, o sea, perdona, es que es muy fuerte y claro, ¿sabéis qué pasa? que esto no es un caso aislado, no es un caso es que esto me pasa todos los días de pedirme favores, ¿vale? de pedirme favores no trabajos de universidad únicamente, favores mi hija está en tal página, Pedro, a ver si me puedes ayudar a cerrarla y luego esas personas públicamente niegan que me conocen porque claro, queda muy mal entre tu mundo de Instamamis reconocer que medianoche te ha ayudado en algo hay Instamamis que me escriben desde hace mucho tiempo no tenemos una amistad pero digamos que sí que he podido echarle una mano de vez en cuando me han preguntado cosas, les he podido ayudar si sus hijas estaban metidas en algún sitio sabéis, yo que sé, cosas así digamos que he tenido muy buen trato muy buen trato hacia esas personas y esas personas me escribían cada dos por tres con un trato súper amable, súper bien y tal y luego enterarte y no enterarme por por chismorreos y por... no, no enterarme porque yo tengo esas capturas yo he visto esas capturas yo las tengo en mi poder y mi abogada enterarte de que esas personas han estado en grupos de WhatsApp donde han tratado de hundirme grupos donde se decían burradas, barbaridades donde se orquestó y se planeó con una empresa quitarme de en medio, callarme y aunque esas personas no hayan participado de forma activa sí que estaban dentro de ese grupo y sí que me podrían haber avisado y no me dijeron nada no me dijeron nada cuando considero, eh considero que yo siempre he sido amable y buenas personas con esa gente a mí me gustaría ver a más de una persona aquí sentada, dando la cara vale, exponiendo todos estos temas insisto, jugándotela y que encuentre la manera perfecta de hacerlo, ¿no? yo tengo que decir una cosa yo nunca en la vida he hecho un contenido que no haya con el que yo no esté de acuerdo o que no me guste simplemente por ganar dinero nunca si yo comento una isla de las tentaciones es porque señores y señoras me gusta la isla de las tentaciones sí, te puede gustar leer a Cortázar ¿vale? te puede gustar el cine de Hitchcock y luego te puede gustar también la isla de las tentaciones y un programa chorra y te puede gustar si yo comento una serie un documental un salseo es porque yo necesito oxigenarme también si yo todos los días me sentase delante de esta cámara repitiendo lo mismo el mismo discurso una y otra vez de manera seria ¿quién narices podría aguantar semejante intensidad? ni yo podría aguantarla porque hay semanas que después de recibir tantas noticias sobre menores y sobre cosas que les hacen a los niños etcétera acabo hecha polvo psicológicamente sinceramente no sería sano ni para mí ni para vosotros ni llegaría a ningún sitio porque al final yo a quien me tengo que dirigir es a público de todo tipo mi prioridad y mi intención es que la gente haga clic abrir mentes que la gente se dé cuenta de que estar consumiendo contenido de menores no es bueno para esos niños y que el día de mañana esa huella digital les puede afectar entonces ¿a quién me tengo que dirigir? a ese tipo de gente ese tipo de gente se va a meter en un vídeo en el cual sale una tía así súper seria diciendo que está fatal que expongan a los menores no tú tienes que atraer a la gente y yo mi manera de atraer a la gente es atraerla por como yo soy y si tengo que hacer un vídeo de salseo para meterte de fondo el mensaje y que tú lo entiendas si tengo que hacer un vídeo divertido en el cual entre risas podamos liberarnos un poquito y quitarnos esta carga de encima que es muy dura joder que estamos hablando de un tema muy serio si puedo hacerlo más llevadero para ti y para mí si puedo hacer que además estos vídeos atraigan a más gente que es mi objetivo que cuanta más gente mejor haga clic utilizaré todos los recursos que yo tengo siempre siempre respetando mis principios y de una manera que yo considere lícita y limpia ¿vale? utilizaré todos esos recursos el humor el salseo etcétera para tratar de llegar y que mi mensaje llegue al máximo número de gente posible que hay gente que esto no le parece bien que hay gente que considera que un mensaje tan serio solo lo puede dar un psicólogo mira la psicóloga del supermercado ¿vale? en fin que hay gente que solo este mensaje solo lo puede dar gente seria gente no sé qué no sé cuánto ¿por qué? ¿por qué? este mensaje lo lanzo yo y yo decido cómo lanzarlo o cómo no lanzarlo y creo que hasta ahora lo estoy haciendo bien lo que se decía en esas conversaciones de whatsapp se le tendría que caer la cara de vergüenza a muchas personas y es delito y es delito lo digo por si acaso todavía tienen ganitas de seguir intentando cosas todo todo está ahí guardado y no entre esas personas no estaba Verdelis entre esas personas no estaban los coquetes había gente ahí de la que yo nunca había hablado y había gente ahí de la que hasta incluso había hablado bien yo estoy acostumbrada y ya es algo que cansa y es algo que duele o sea primero me dan un beso como Judas ¿vale? y después me niegan tres veces o sea en público pero luego por privado me piden favores y es de lo que estoy cansada ¿y sabéis por qué me piden favores? porque saben que lo voy a hacer porque saben que aunque para mí ese vídeo no tenga repercusión porque a lo mejor estoy hablando de fulanita que no la conocen ni en su casa o es un tema que yo sé que en mi canal pues no va tampoco va a tener una burrada de visualizaciones saben que si a mí me explican que hay un niño que está en una situación que lo está pasando mal que además su madre o su padre lo estás poniendo para fastidiar al otro que tal y que cual saben saben que yo me están dando en lo que más me duele y saben que lo voy a hacer y saben que me voy a meter en un jardín en el que no debería meterme ¿por qué? porque no me va a traer beneficios todo lo contrario me va a traer quebraderos de cabeza porque me pueden denunciar y porque me pueden hacer cien mil cosas y sin embargo recurren a mí ¿vale? para que hable de fulanito menganita para que tal lo siento pero no voy a hablar cosas privadas de nadie o sea yo de lo que hablo y de lo que yo comento es lo que yo veo en los vídeos ¿qué pensáis? que no me viene gente por privado familiares de esas personas directos exparejas tal y cual contándome cosas privadas que si yo las contase sería un puñetero bombazo y ese vídeo tendría bueno un montón de visualizaciones pero no lo hago no lo hago por principios la vecina la vecina es consciente y sabe que podría podría haber hecho vídeos en colaboración con otras personas que serían un bombazo porque yo creo que todo el mundo está esperando ese vídeo ¿vale? y que esa persona hable y cuente cosas lo he denegado o sea no he querido hacerlo sabiendo que para para mi canal ¿vale? sería muy beneficioso pero mis principios están por encima ¿vale? y la protección de esa menor está por encima y yo creo que hay cosas que se tienen que llevar ya por el juzgado ¿vale? que a mí me vendría de puta madre hacer un vídeo acerca de esto pero yo creo que hay cosas que se deberían llevar por un juzgado entonces de verdad yo me río es que me río por dentro pero me da rabia no poder contarlo porque digo joder estoy yo aquí aguantando que me digan que si yo hago esto por esto por lo otro o sea me tiro las noches sin dormir me paso investigando un montón de tiempo hago más trabajo por lo privado de lo que yo puedo contar o puedo decir y luego en público son incapaces de reconocer que te hablas eres incapaz de reconocer que te hablas conmigo que tratas conmigo y todo esto yo he aprendido a ponerme una coraza a echármelo a mis espaldas y a decir esto no me va a frenar porque yo sé que lo que estoy haciendo es una buena labor y sé que el día de mañana lo voy a conseguir lo sé lo sé que el día de mañana yo voy a ver como hay una ley que regula la aparición de menores en redes sociales pero ahora hoy por hoy hoy por hoy soy la mala soy hay cosas que no puedo contar para proteger a esas personas encima encima hay cosas que no puedo contar para proteger a esas personas y más que para proteger a esas personas para proteger a sus hijos y a sus hijas luego aparte el hecho de estar aquí sentado hace que que la gente ya te exija ya no solo que defiendas el tema de los menores sino es que mira anoche mucho hablar de los menores pero no hablas de los animales o mucho hablar de no sé qué pero no hablas de la fibromialgia no sé qué pero no hablas de no sé qué y lo que ha pasado no sé dónde y lo que ha pasado en el tal y lo que ha pasado en el... a ver y hacerlo vosotros que los que estamos aquí ya tenemos bastante con luchar por lo que luchamos en lugar de exigirnos a los demás que lo hagamos nosotros hazlo tú te coges te abres un canal de youtube y si crees que es tan fácil y si crees que sabrías hacer lo mejor que yo o como mínimo igual hazlo en fin amiguetes oye hasta aquí el vídeo de hoy daros las gracias muchísimas gracias a la gente que estáis ahí tanto en los comentarios de los vídeos como por privado a la gente que siempre estáis ahí dándome ánimos que sabéis lo difícil que es esto vale y que me decís oye medianoche continúa adelante lo estás haciendo bien y continúa adelante que esto algún día cambiará muchísimas gracias por todo mando un abrazo un beso nos vemos en el próximo vídeo